Misterios de las Siete Alegrías Jesús crucificado, postrados a tus pies, te ofrecemos las lágrimas y sangre de aquella que te acompañó con tierno amor y compasión en tu vía crucis. Concédenos la gracia, oh buen Maestro, de tomar a pecho las enseñanzas contenidas en las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre, para cumplir tu voluntad, de tal manera que un día seamos dignos de alabarte y glorificarte por toda la eternidad. Amén. Primer Misterio La preferencia que la Santísima Trinidad le concede sobre todas las criaturas. Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Segundo misterio. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre. Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Tercer misterio El esplendor con el cual brilla en los cielos con su gloria Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Cuarto misterio El culto que todos los elegidos le rinden como Madre de Dios Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Quinto misterio La prontitud con la cual su divino Hijo atiende a todos sus pedidos Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Sexto misterio Las gracias que sus servidores reciben de Jesús en este mundo Y la gloria que le tienen preparada en el cielo Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Séptimo misterio Poseer las virtudes con la mayor perfección Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús, escucha nuestros ruegos por las lágrimas y sangre de tu Santísima Madre Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh Jesús mío, mira las lágrimas y sangre de aquella que te tenía el amor más grande en la tierra y te ama con el amor más fervoroso en el cielo Oh María, Madre al amor de los dolores y de misericordia Te suplicamos, reúne tus ruegos con los nuestros para que Jesús a quien nos dirigimos en el nombre de tus lágrimas y sangre maternas escuche nuestras súplicas concediéndonos con las gracias que te pedimos la corona de la vida eterna. Amén Tus lágrimas y sangre, oh Madre dolorosa destruye el reino del infierno por tu divina mansedumbre oh encadenado Jesús guarda el mundo de los horrores amenazantes